¿Qué pasó? Jay-Z quiere quitarle a la Capitanía Hiroshi. ¡No! Dice que está haciendo las cosas mal y que es el culpable de las derrotas que sufre su equipo. Lo veamos. A ver. ¿Qué equipo es el ganador, Don Puey? El ganador de los primeros 100 centímetros en el equipo, el Amarillo. Pero atención, la segunda competencia de la noche. La victoria se le lleva al equipo. Amarillo. Que la victoria de esta tarde se la lleve al equipo. Con puntaje perfecto, el equipo Amarillo. La verdad que en colmo, desde que empezó Calle 7, vivimos perdiendo. Desde que empezó Calle 7, vivimos perdiendo. Ya esta temporada no se trata de un capitán que sea fuerte, ágil. Se necesita un capitán que tenga estrategia. Ya desde que empezó él como capitán estamos perdiendo. Y es en colmo, es en colmo que no la ponga a entrenar a la chica, que no se preocupe por el equipo. Él tampoco entrena. Creo que debería ser un poco más inteligente y llevar al equipo adelante, no atraso. Creo que debería ser un poco más inteligente y llevar al equipo adelante, no atraso. Le voy a decir que se ponga las pilas y que se ponga a entrenar, porque si no va a ser otra persona que sea el capitán y no él. Esta temporada el capitán solamente es un guía, tiene que ser estratégico. Él solo se preocupa por él, en competir él, porque él se pone en todas las pruebas. Y ahí estoy cansado, lastimosamente voy a tener que retarlo. Y si tengo que perder, no es mi caso el perder, no estoy entrenando duro. Como dije, esta temporada yo vengo con todo, no quiero a mi equipo verlo perder, no quiero más chicos a la banca. Que se prepare, que entrene, porque la verdad yo voy a utilizar esa capitán. Estamos cansados realmente de perder, esa es nuestra fatiga que tenemos. Estamos cansados realmente de perder, esa es nuestra fatiga que tenemos. Estamos cansados y yo voy a retarlo. Y yo no puedo ser un competidor fuerte, un competidor ágil, ¿no? Pero tengo la estrategia para llevar al equipo adelante. Muy molesto, lo veíamos a JC en la nota. Dice que está cansado de perder, de que el capitán no está haciendo bien su trabajo, no hay reuniones, todo. Y hay un favoritismo en el equipo. Así es, Iván. Además, él siempre al principio del programa se queja de que no lo pone en las listas. Solamente pone a sus amigos. Él asegura que es un mal capitán y que quiere quitarle la camiseta. Y si llegase a existir este tremendo reto, atención, Hiroshi, atención, JC. Sí, porque necesitan tomar Malta Real.